Días después de haber perdido las elecciones para gobernador, Mauricio Góngara Escalante urdió un plan para tapar los agujeros de la corrupción que dejó su administración en el municipio de Solidaridad. De esa manera, los encargados de sucederlo en el cargo llevaron a cabo la maniobra solicitar a la decimocuarta legislatura del estado de Quintararro la autorización para refinanciar la deuda pública directa del municipio y un nuevo financiamiento para la inversión pública productiva. El procedimiento de contratación se realizó sin que mediara licitación pública de por medio y de él. Conoció el Comité Financiero para la Evaluación del Crédito del Municipio de Solidaridad, el cual le adjudicó el contrato de financiamiento hasta por 1.030 millones de pesos de Bansi S.A., Instituto de Banca Múltiple, sin asegurarse de que estuviera contratando bajo las mejores condiciones de mercado. Cristina Torres Martínez, presidenta municipal electa, señaló que en una abierta violación a lo dispuesto por la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, los funcionarios de Solidaridad, que actúan como una verdadera tapadera de las corruptelas del exalcalde Mauricio Góngora, pasaron por acto lo establecido en el último párrafo de la fracción octava del artículo 117 constitucional, que establece la obligación a estados y municipios de liquidar a más tardar tres meses antes del término del periodo de su gobierno las obligaciones del corto plazo que tengan contratadas, así como la prohibición expresa de no contratar nuevas obligaciones durante esos últimos meses. Ante el número indeterminado de irregularidades e ilegalidades, Cristina Torres Martínez, triunfadora de los comicios del pasado 5 de junio con la alianza entre PAN-PRD, adelantó que este martes solicitará a la unidad de coordinación con entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negar la inscripción del financiamiento en el registro de obligaciones que para esos efectos lleva dicha unidad.